Mi nombre es Rolando Isla, soy encargado de la propiedad agropecuaria Martichet, en un campo del híbrido NS70. Hemos tenido buen resultado, como se observa en este campo, la coloración de la mazorca anaranjado, relación marlo-grano es buena, tiene buena sanidad, tenemos buena expectativa del híbrido. NS70 se caracteriza por ser un híbrido de ciclo intermedio, de buen potencial de rendimiento, tiene muy buena coloración de grano, además es un híbrido que tiene muy buena profundidad de grano, eso le permite al productor tener mayor peso por hectárea.